Hola, somos Migrar Foto, una plataforma de fotografía documental con 12 miembros a lo largo de todo el país y también en Argentina. Este mes cumplimos cinco años de trayectoria y estamos muy contentos de compartir con ustedes las diferentes experiencias que se nos han presentado en el camino. En 2014 tuvimos nuestro primer hito, cuál fue nuestra participación en la Brigada Fotográfica del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. En aquella ocasión nos enfocamos en la reconstrucción del álbum familiar de las familias que fueron afectadas por los diversos incendios. En el año siguiente profundizamos esta historia y trabajamos con una familia durante cuatro días en el Cerro El Litre, conociendo sus nuevas vidas y su nueva historia. En el año 2016 fuimos invitados al Festival de Fotografía Internacional Mirar Distinto, en Veracruz, México. Debido al poco tiempo y la falta de financiamiento, realizamos una campaña crowdfunding, en la cual logramos recaudar alrededor de 7 mil dólares en menos de un mes. Para ello, realizamos un arduo trabajo colectivo en redes sociales como Trabajo en Campo. Es estando en México, a partir del 20 Fotógrafos, organizado por el Colectivo Más 1 en Tlacotalpan, Veracruz, en donde nosotros empezamos a dejar atrás un paradigma con el cual abordábamos la fotografía hasta aquel entonces. E íbamos dejando atrás el fotogramismo neto y abriéndonos a nuevos caminos. Es esta experiencia del 20F, al conocer a nuestros padres del continente, ver sus trabajos y establecer redes con ellos, lo cual nos motiva más aún a seguir y nos permite ver nuevos horizontes, pensar más a largo plazo y salir de donde estamos en aquel momento, y que hasta ahora, tiene efecto en nuestro trabajo. Luego de lo vivido en México, es que regresamos al país con muchas ganas de seguir haciendo cosas. Y dentro de este impulso, es que se nos ocurre la idea de hacer un taller de fotografía con celular más picnic. Para probar, invitamos a nuestros amigos cercanos a participar del taller y ellos nos brindaron un feedback, el cual nos permitió concretar y prototipar el taller, en donde utilizamos las nuevas tecnologías como herramientas de fotografía profesional. Ha sido presentado en distintas instancias fotográficas, como festivales, y a la vez ha sido vendido a distintas marcas. La metodología del prototipo es una de las herramientas que seguimos utilizando durante el día a día de emigrar para formular proyectos. Nuestra experiencia en las alturas tomadas marcó un antes y un después dentro de lo que somos como colectivo. Nuestro trabajo que duró cuatro meses en el territorio tuvo que ser concreto. Gracias a las experiencias que fuimos viviendo, gracias también a comprender cómo la gente vivía en la Violeta Parra, nos hizo a nosotros generar un gran compromiso colectivo, de apañe, de cariño y también de poder hacer nuestro trabajo respetando siempre a la dignidad de las otras personas que estaban ahí para ser retratadas. La fotografía pasó a tener múltiples aspectos. Si bien lo estético siguió siendo relevante, también lo fue la confianza con los vecinos. La forma de expresión que los niños y niñas tuvieron gracias a tener una cámara en sus manos fue emocionante y nos hizo ver que en el trabajo colectivo, la foto no es solo de quien dispara, sino que también de quien trabaja para que un compañero pueda hacerlo, ya sea produciendo, cocinando o manteniendo relación con los vecinos de la toma. En el año 2018 nos invitaron a realizar una actividad en torno a la fotografía y la ciudad de Concepción. De aquí nace Territorios Nómades, un taller de cobertura colaborativa que aborda matemáticas y problemáticas de territorio, en donde los asistentes son los que seleccionan y guían los tópicos a trabajar. El resultado de este, más otros dos talleres que realizamos en la ciudad de Valdivia y Puerto Montt, se materializó en una publicación de 20 ejemplares en donde el trabajo autoreal pasa a segundo plano para dar énfasis a la creación colectiva. Para nosotros, el taller Territorios Nómades es muy importante ya que permite desplazarnos, conocer y visibilizar el imaginario colectivo en las localidades en donde trabajamos, aprendiendo y compartiendo sobre su cultura e identidad. El año 2018 surge la oportunidad de ofrecer nuestro servicio a nivel internacional en el Laboratorio de Fotografía 20F Bolivia, organizado por el Colectivo Más Uno. Nuestra labor consistía en hacer la cobertura gráfica y audiovisual del evento. 20 fotógrafos nos sirvió para ver cómo desde adentro, desde la producción, funcionaba un evento de esta envergadura, además de seguir fortaleciendo las redes internacionales. A lo largo de los 5 años, con Migrar hemos desarrollado distintas instancias de formación. Algunos de esos talleres de fotografía han ido en torno a la fotografía documental, a la fotografía de espectáculo, a la producción y a la postproducción fotográfica, a talleres de fotografía y retrato, a talleres de autopublicación y fanzine, o a talleres con emulsiones artesanales fotográficas antiguas. Todas estas áreas han sido de mucho desarrollo para nosotras personalmente y profesionalmente, pero para el colectivo han aportado una forma de financiación de otros proyectos. El psicoproyectil nace de la necesidad de armar un encuentro periódico abierto e integrador en torno a la fotografía. Este es un encuentro flexible en donde todos los participantes intercambian ideas y conocimientos en torno a sus trabajos. Hoy en día todos están haciendo fotografía y la imagen ya es parte de nuestra vida, por eso es muy importante armar este tipo de encuentros, para poder reflexionar y saber cómo los demás están trabajando en torno a la fotografía y cómo están pensando y reflexionando acerca de ellos.